Y ahora seguimos con más amigos aquí en Revista de Sociedad y hablamos de un restaurante de alta taberna y les presento a Ke Tomás, en este caso es un placer recibir su gerente y chef Tomás Arribas, bienvenido, es un placer que estés con nosotros. Encantado de estar con ustedes. Y conocer ese concepto, el concepto alta taberna, a mí me gusta mucho ese nombre, pero me gustaría que tú nos definas realmente en qué consiste la alta taberna. Bueno, lo que yo trato por ejemplo es de una cocina de producto y también pues tratar de cocinar pues una memoria gustativa, ¿no? Producto con un poco de toque, ese es un poco lo que trato de exponer y lo que trato de gusten. Bueno, inauguración en el centro de Valencia donde pudimos disfrutar el pasado viernes y con grandes amigos, en este caso sé que habías acompañado un gran amigo tuyo, Tomás, y del programa como he hecho. Gracias a vosotros, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Es un placer que estés con nosotros, eres experto en estilos de vida y yo digo siempre que hoy no estoy de vida acompañado de un entorno precioso que estamos consiguiendo. Bueno, yo antes que nada decir que Valencia ha recibido a Tomás, al chef Tomás Arribas, como lo que es uno de los grandes de la cocina de nuestra comunidad y uno de los grandes de España, pero es que además me gusta decir que era un poco el esperado porque qué cantidad de gente quería que estuvieras aquí en Valencia y cómo te ha recibido además. Yo sigo asombrado de cómo ha sido de caluroso y la cantidad de gente que asistió a la fiesta fue parte de lo que esperaba y de alguna manera en cómo se convirtió aquello en un alarde absoluto de generosidad por parte también tuya a la hora de ofrecer ese variado cóctel que ofreciste con esa maravilla de cantidad de platos que sirvió. Sí, porque tenemos en imágenes las cámaras que se estuvieron en las cámaras de Revista Social y de verdad que la gente maravillada y muy expectante estaba de esa inauguración. El local es que es fantástico, ¿no Tomás? Bueno, a ver, es uno de los proyectos que yo tenía pensado, exactamente no sabía si Valencia o algún otro punto que no vamos a mencionar ahora, al final me he decidido por Valencia pues por miles de razones. Primero que es el punto más cercano, que es la capital del reino y también es que tengo muchos clientes de muchos años trabajando en Denia y exponiéndome al público con mi gastronomía y mi cocina y mi forma de pensar dentro de la profesión. Y la verdad que siempre, bajo mi punto de vista, he sido correspondido. Es verdad que todo el mundo tiene errores, pero vamos, yo de lo que vi y lo que he visto aquí en Valencia, pues la verdad que estoy sorprendido y me he agradecido. Mira qué imágenes, o sea, ahí estábamos, hemos visto al Marqués de Cázares, mira la modelo Sofía Rouchi, antes a David y a Bimba, Maribel Vilaplana, Xavi Carrao, fue un alarde absoluto de personajes. A una parte no pude ver porque la verdad que enseguida me coloco en mi lado profesional y me pongo a dirigir y que todo trata de que salga muy bien. Pero la verdad que fue, bueno, fue maravilloso, muy concurrido y para mí, pues no me esperaba esa afluencia y también eso pues me da un poquito de moral, ganas para seguir y para intentar hacer las cosas bien. Y más o menos, pues, pues, hacer la cocina un trocito de Denia aquí en Valencia. Pero también que yo digo siempre que bonito que es rodearse de amigos porque han sido clientes tuyos, clientes vuestros, pero realmente luego se han convertido en amigos. Y qué bonito también decir, no voy a Valencia, pero es que voy a la mano de mis amigos, ¿no? No, es verdad, es decir, eso es parte de mi decisión a la hora de instalarme aquí, ¿no? Es decir, en otros sitios pues soy nuevo y aquí, aunque es verdad que hay 100 kilómetros de distancia, pero es que tanto Denia como Javea, pues quizás sea la segunda residencia de un público muy numeroso valenciano. Bueno, las cámaras de Revista Sociedad estuvieron allí, nuestro compañero Donís Salvador estuvo presente en esta inauguración para también tener el testimonio de toda la gente que estuvo, todos los amigos y nosotros queremos saberlo ya. ¿Queréis ver, Tomás? ¿Quién? ¿Quién los mandó a sus mensajes? Por supuesto, sí. Y la opinión de la gente, importante, o sea, la opinión de la gente, ¿por qué es la gente opina? Es verdad, es verdad. Si os parece, compañeros, vamos a verlo. Hay que opinar a la gente y al público existir. ¿Qué tal? Buenas noches, amigos de Revista de Sociedad. asistimos a la apertura de un nuevo concierto de restaurante en el corazón de Valencia por parte del chef Tomás Arribas echamos un vistazo bueno más que nuevo es un poquito un pedacito de Denia en Valencia yo llevo toda mi vida trabajando en Denia con diferentes restaurantes y entonces pues ahora mismo estaba sospesando, si me iba a Barcelona me iba a Madrid y al final pues me quedaba en Valencia con mucho gusto, es un local bastante amplio y entonces he pensado que es mucho mejor darle a diferentes ambientes para así poder tener un poco a públicos diferentes aquí arriba por ejemplo es un restaurante con una carta un poco más seria, abajo es más casual para si no tiene mucho tiempo o mucho apetito y abajo en tres meses vamos a abrir un restaurante de cocina oriental, en este caso un poco japonesa de fusión. Para mi la enhorabuena es para poder estar con vosotros y con Tomás, amigo desde que llegó a Denia y ver cómo ha prosperado y cómo está poniendo en auge la gastronomía valenciana con su saber hacer de año tras año. Pues hombre estoy encantada de estar aquí, estoy esperando acabo de entrar, no lo he visto me parece que pinta magnífica que tiene un aspecto estupendo y Tomás Arribas es un chef tan prestigioso que tenerlo en Valencia es realmente importante y además un poder de convocatoria con ir comunicación impresionante estoy encantada de estar aquí yo os cuento a la salida. Pues la verdad que fantástico ha sido una sorpresa muy muy grata porque no me imaginaba que el restaurante fuera a ser tan grande, tan moderno y la verdad que una alegría que en Valencia se están abriendo cosas nuevas que nos hace falta. Pues la verdad que estas cosas son interesantes y me gustan porque esto demuestra que Valencia está viva que hay movida, que la verdad está toda Valencia aquí y esto es muy interesante para todos creo que hay que hacer muchos eventos de esto. Me parece un concepto nuevo y fantástico además en una zona de Valencia que quizás está un poco necesitada de este tipo de restaurante de diseño con otro tipo de oferta que es fantástica la zona pero evidentemente necesitaba una cierta modernización y una cierta europeización y me ha parecido estupendo. Bueno, todavía no he probado nada pero es que claro, somos tantos que solamente saludarnos porque el poder de convocatoria ha sido extraordinario. Tres ambientes totalmente diferentes y además combina una demanda esta es una zona muy que utilizamos la gente de Valencia pero también es una zona muy turística y yo creo que para el que viene de fuera encontrarse con un espacio así como dice mi hermana dará un ambiente, una idea de modernidad con un buen sustrato que es una muy buena cocina que eso es fundamental y es una cosa muy adestada. Bueno, muchísimos amigos como estamos viendo La verdad es que maravillado. Y todavía nos quedan más opiniones todavía, claro, claro. Las sorpresas siempre las partimos un poquito para que se degusten mejor, ¿no? Como se dice. Muy bien, muy bien. Y si me gustaría saber dónde se encuentra esta, no sé si llamar restaurante, taberna ¿cómo le podemos llamar? Bueno, yo creo que la verdad que es un restaurante quitándole peso que se quede en taberna. Es decir, en vez de decir esa palabra restaurante que parece muy sólido pues yo creo que de esta forma queda un poco más desenfadado sin perder ni las formas profesionales ni el interés por el plato y por supuesto mimar la materia. También vea los testimonios que es un local muy, muy grande. Sí, la verdad es que fue una sorpresa para nosotros porque eso era una clínica y tenía pues a la hora de ver estaba preguntando yo los metros que tenía porque estaba todo lleno de consultas y no sé si habría 25 o 30 consultas y ya al final para la hora de empezar a distribuir el restaurante estaba tan liado, tan liado, tan liado que dije oye, dame un plano que paso de todo este de todo este chiquitito me dame un plano y ahí con eso me vale y así fue un poco el tema. Y voy a tener diferentes conceptos me gusta la taberna y luego un restaurante bajo Sí, es decir abajo en lo que es la planta baja queremos hacer un tipo de más informal de tapa es decir va a ser un poco digamos para ese momento que tú pues tienes poco apetito tienes frisa es decir un poco casual es decir para que en realidad cuando ofrecemos arriba la carta pues ya sea un poco más distendido y un poco más para ir con un poco más de tiempo un poco más de tiempo sería el concepto ¿hacía falta un restaurante? Sí, hacía muchísima falta y sobre todo en el centro o sea tenerlo ubicado donde está ubicado en pleno ahí está en Convento Santa Clara casi en la esquinita esa de Calostela de la ciudad de Valencia me parece fundamental porque esa es una zona además como decía Blanca y Laura Fiter muy turística turística que hay que ir a por ella y que hay que ir por ella y hay que elevarla elevarla porque es tan de paso y a veces tan nos dejamos llevar tanto por el fenómeno este de cosa rápida y de comida excesivamente casual que meterle una alta taberna aquí en este punto exacto va a ser un movidón va a ser súper chulo yo creo que se va a convertir en el lugar de referencia y de moda de la ciudad y más para la vida del valenciano yo soy valenciano somos como más tranquilos nos gusta degustar mucho más las cosas y somos mucho más selectos sí, eso es verdad yo creo que el valenciano como todo enseguida aprecia cuando las cosas están bien lo que pasa es que busca o aplaude un poco la novedad es decir, sí que le gustan las cosas novedosas el romper un poco con lo clásico el romper un poco con lo que se está haciendo y eso sí que se ve que se aplaude entonces vamos a ver si hemos acertado por lo menos lo he intentado no sé si lo conseguí yo yo creo que sí y más en las opiniones que tenemos preparadas ahora creo que vamos a seguir tocando la fibra a Tomás venga bueno pues seguimos aquí en que Tomás por cierto gracias gracias y vamos a dar una vueltecita a ver que más hay por ahí me has pillado con el carrito del helado bien esto es una barbaridad en la época que estamos hay que agradecerle al propietario a Tomás que haya inventado esta historia porque no es normal la crisis es la crisis y es lo que pasa pero me han contado que va a ser espectacular porque aparte de las dos plantas que hemos visto abajo hay una tercera planta todavía que para hacer una especie de pases de modelos atracciones discoteca bueno de todo un poco y hay que dar la enhorabuena al empresario que se ha lanzado a inventar este negocio aquí en Valencia digo inventar entre comillas claro porque es una realidad pero es cierto en el centro de Valencia que en un sitio también con distintos una planta con un precio un restaurante en menú la otra planta con otro precio en definitiva chico que hay que darle enhorabuena a Tomás por arriesgarse en este momento que vivimos a instalar en Valencia un establecimiento de estas características pues de momento la verdad es que entrar y ambiente y eso es bueno solo para empezar ya han conseguido que mucha gente vengamos hoy esta noche aquí creo que llenan la ciudad creo que es otra opción más creo que es una apuesta arriesgada porque son creo que mil metros cuadrados una cocina entre oriental y mediterránea un local estupendo con la ambientación de Julio Guixeres creo que es una gran apuesta y una puerta más que se abre a Valencia para que salga a la calle para que volvamos a respirar si una pasada la verdad es que es increíble yo no me he esperado que hubiera tanta gente hemos llegado Fran y yo y hemos dicho esto no puede ser o sea una pasada además hemos probado ya ese jamón que nos han sacado y bueno lo que vendrá después no me lo queréis imaginar bueno estamos impresionados del exitazo que está teniendo no me extraña también porque Josep Lozano Relaciones Públicas Julio Guixeres Interiorista y un restaurado tan grande pues genial muchas ganas de probar también lo que hacen aquí pues fantástico fantástico así ha falto en Valencia estos tres ambientes primero el restaurante japonés luego una gran taberna y arriba el restaurante la verdad que hace falta muy bien muy bonito muy bien montado un ambiente fenomenal y nada y que tengan mucha suerte y para adelante porque esto les va a dar mucho ambiente a lo que es la ciudad pues la verdad que da mucho gusto hacía falta que Valencia tenga este tipo de eventos que haya gente que todavía apueste por ti hacia delante y muy de ese tipo de espectáculos pero fue encantado como siempre pues nunca había comido mientras estaba en los platos jajaja o sea que esa es mi mi sensación principal es esa el poder estar comiendo y degustando croquetas deliciosas una especie de sushi y de de makis que he probado también deliciosos no sé es toda una experiencia desde luego estamos con David Alvelda centroconvista del Valencia Club David ¿qué tal? muy buenas noches hola buenas noches bueno ¿qué sensaciones te llevas al entrar al restaurante luego de Tomas Arribas? sí la verdad que nos lo habían dicho y ya conocemos de sus de sus restaurantes y tal y una buena oportunidad además será un buen día ¿no? para venir y verlo para para el futuro bueno ayer contra el Padre Polisov no pasó ni uno pero hoy sería complicado ponerse en la puerta y que no pase ni uno ¿no? la verdad que hay mucha gente yo cuando me he asomado por el esquina he visto tanta gente era para pensárselo ¿eh? este es el nuevo restaurante de Tomas Arribas en el corazón de Valencia tres ambientes y un gran espectáculo que si tiene éxito juzguen ustedes mismos un saludo un saludo para la revista de sociedad está presente está presente también bueno vimos que también a los valencianos creo que también se nos gana por el estómago y vemos que ganaste al público y sí me gustaría que por lo menos a los oídos nos ganarás un poquito saber esa tabla esa cata que vamos a tener y cómo no saber qué podemos desgustar de acuerdo mira en la primera planta pues tenemos una barra que habrá mucha variedad de tapas todo tipo de cocina mediterránea en raciones cortas ahí tocamos pues desde las esquitas verduras en temporada con mauras setas mariscos un buen ibérico y unos buenos caldos después en la planta de arriba pues tenemos ya lo mismo pero en raciones más abundantes y pues también servidas con un poco más de tacto con un poco más de profesionalidad y vamos queremos que también sea una mesa un poco más relajada de ahí un poco la diferencia entre uno y otro vamos buscando un poco el público pues como he dicho antes pues que un poco que no tenga tiempo que busque esa comida fácil de que acaba de trabajar y invita a trabajar y arriba pues ya no ya pues buscamos un poquito pues esa disfrutar más y también pues cuando se tiene más tiempo pues todo es más agradable y todo se aprecia más una buena tertulia con buenos amigos y también habla mucho también cocina mediterránea y oriental en la parte de subterráneo claro es decir a nosotros nos quedan dos o tres meses para empezar a perfeccionar y rodar los dos las dos plantas que acabamos de mencionar y después voy a hacer un restaurante japonés que ya tengo una experiencia de cuatro años en Denia que estamos haciendo una cocina mixta una cocina de fusión entre mediterránea y asiática aquí abajo en la planta baja va a ser totalmente oriental y la mayoría de la cocina va a ser japonesa vamos a tener también algún plato de otros como una tailandesa algo de chino pero lo más vamos a ingriarnos más a lo japonés pues Josep tenemos que ir a probar la cocina imprescindible yo de verdad si os fiáis de mi yo creo que a lo largo del tiempo mucha gente se ha fiado de mi ir porque vale la pena pues si iremos yo me fío al 100% de Josep encima es de mi pueblo de la jineta así que me fío que digo mucho tiempo así que me fiaré muchas gracias nada os esperamos y muchas gracias por haberme invitado a exponer pues todo este proyecto muy amables por vuestra parte hay que exponer mucho más así que empezamos lo que haga falta lo que haga falta muchísimas gracias nos vemos Josep muchísimas gracias por estar con nosotros es un placer nos vemos pronto esta vez que es donde tienes tu casa muchas gracias muchísimas gracias 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 Gracias.